Segundo Libro de los Reyes, Capítulo 5 Segundo Libro de los Reyes, Capítulo 5 Salió pues él, llevando consigo diez talentos de plata, y seis mil piezas de oro, y diez mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Nahamán, para que los sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿Soy yo Dios, que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora, y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Nahamán con sus caballos, y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, Ve y lávate siete veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Nahamán se fue enojado diciendo, He aquí yo decía para mí, saldrá el luego. Y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavará en Helios, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la harías. Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo, He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, Te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi Señor el Rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, Cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, Ve en paz. Se fue pues, y caminó como media legua de tierra. Entonces Giesi, criado de Liceo, el varón de Dios, dijo entre sí, He aquí mi Señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán. Y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿Va todo bien? Y él dijo, Bien. Mi Señor me envía a decirte, aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Dijo Naamán, Te ruego que tomes dos talentos. Y le insistió, y ató dos talentos de plata en dos bolsas y dos vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a dos de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto. Y él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su Señor. Y Eliseo le dijo, ¿De dónde vienes, Giesi? Y él dijo, Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿No estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Blanco como la nieve Gracias. Gracias. Gracias.